Muchas informaciones tenemos para el día de hoy y sobre todo hay que hablar de lo que ha causado un furor durante una semana completita desde el fin de semana pasado que ha sido el tema Amelia Alcántara, su pareja, pero también hay más personas que durante esta semana se filtraron estas informaciones que en principio fue como un show mediático porque luego de confirmar, negaron, dijeron que había sido todo un entramado, que era supuestamente... Primero el experimento, ¿verdad? Sí, un experimento social porque aquí todo se avala como que es un experimento social, pero no, luego salió la protagonista desmintiendo de que no fue un experimento social pero todavía se espera de que Amelia diga algo, solamente agradeció, por eso lo vamos a decir más adelante Exacto, y aparte de todo esto hay otras personas que diríamos nosotros que se montaron en la ola y han mostrado a través de sus redes algunas informaciones, grabaron hasta videos diciendo Bueno, yo en algún momento denuncié que fui víctima de agresión por parte de su expareja en ese momento que estoy hablando de Rodney, él dijo que denunció a Wilson Swett aquella vez, no sé si recuerdas lo hizo en el programa de Aloe Focke y él dijo Aloe Focke ni nadie hizo nada y mucha gente comentándole, ¿y por qué no toman en serio esto? porque estábamos acostumbrados a ver a Rodney montarse en todas las olas opinando de todo y muchos le dijeron, bueno, Aloe Focke no es ni fiscal, si usted fue a hablar a una emisora de lo que estaba sucediendo y no quiso ni siquiera ir a la justicia, son problemas de ustedes, entonces la gente no se lo ha tomado en serio y por eso, cuando hablamos sobre estos temas, yo dije, ¿van a poner a la justicia de relajo entonces? por eso mismo del experimento social y luego de que sí era realidad todo lo que estaba sucediendo y han surgido muchas informaciones en torno a estos casos pero vamos a iniciar con Amelia Alcántara ya que se dio a conocer la medida, la medida de coerción a su pareja todavía hay que decir pareja porque no se ha dicho lo contrario y le pusieron una fianza, va a tener que pagar y va a tener también que asistir a ciertas básicamente son estos cursos para manejar la conducta, estas terapias básicamente y eso fue lo que le tocó hasta ahora a la pareja de Amelia Le imponen libertad condicional a la pareja de Amelia Alcántara muchos sorprendidos con esta decisión y otros que ya esperaban que algo parecido iba a pasar este domingo el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso medida de coerción al empresario Wagner Taveras Taveras acusado por el Ministerio Público de agredir a su pareja la modelo y presentadora Amelia Alcántara el juez Rigoberto Sena le impuso como medida de coerción garantía económica de 300 mil pesos presentación periódica de impedimento también de salida del país además de asistir a una charla conductual mientras tanto él también acusado continuará detenido en el Palacio de Justicia de la Ciudad Nueva la defensa de Wagner quien es conocido como el gallero consideró las medidas un tanto excesivas en vista de que según comentarios de la prensa no existen pruebas ni evidencias asimismo Amelia Alcántara estuvo en la audiencia para también conocer la medida de coerción pero no ofreció ningún tipo de declaraciones a la prensa se recuerda que el Ministerio Público abrió una investigación tras viralizarse en las redes sociales un video en el que se ve a Taveras aparentemente agrediendo a la conocida panelista de Sin Filtro Radio Show en un centro nocturno pero en días pasados Amelia negó que haya sido violenta por su pareja violentada en ese caso y por supuesto ahí fue que se desató la ola de críticas directamente a Amelia Alcántara que en ese momento se presumía como víctima pero ella misma estaba en la etapa de negación todavía continuando ha dado declaraciones con respecto a esa parte solamente agradecimientos que vamos a hablar más adelante y por eso es que vimos el accionar del Ministerio Público a pesar de que ella dijo que no fue agredida a pesar de que mandó prácticamente a las personas que se pusieran anteojos porque lo que habían visto no fue lo que ellos vieron ella estaba justificando la acción dijo que ni siquiera la había golpeado que había sido el vaso de la bebida que le había tumbado pero yo quiero que ella tome una clase intensiva que entienda todos los tipos de agresiones y que eso también es una agresión en dado caso que fuese así y no fuese como todo el mundo lo vio en el video lamentablemente hay pruebas hay videos que usted quiere entender lo que quiere entender que usted quiere explicarlo o defenderlo de la cualquier forma que usted crea competente pero hasta el momento se ha tomado una decisión que ha sido la libertad condicional del agresor el supuesto agresor tú sabes que muchas personas en nuestro país bueno se comentó por esta medida de coerción y lamentablemente aquí estamos acostumbrados a que le canten 18, 3, 6 meses de prisión preventiva como medida de coerción pero también hay otras medidas de coerción como esta la que le impusieron a este señor entonces si así lo hicieron fue por algo no fue porque no existió la violencia porque el video no dijo nada porque si hubiese sido todo lo contrario entonces lo mandan para su casa sin tener ni que pagar fianza ni nada por el estilo entonces algo vio el juez los testigos que tomaron la decisión de ya de tomar esta medida de coerción muchos estaban esperando por supuesto otra cosa la misma Amelia que estaba en su momento de negación no sabemos si dio probablemente sí alguna declaración en el momento que estaban en esta audiencia queda ya esperar un poco más si ella va a dar otras declaraciones porque sabemos que cuando hablamos de personas de los medios no se quedan callados simplemente ella ha hablado sobre la situación de su trabajo así que también como habló su yo no sé si jefe o ex jefe porque por una parte ella fue suspendida pero ella está hablando como que es pasado como si no volviera entonces a las plataformas donde laboraba pero así está la situación mientras tanto la otra parte de Tamara Martínez mañana fue aplazada para mañana el conocimiento de medida de coerción en contra de Emilio la pareja de Tamara y en ese caso muchos de los amigos ahora sí han salido a hablar de lo que estaba sucediendo en esa relación hace años hasta la madre y muchos diciendo bueno ocho años después estamos conociendo lo que realmente según lo que han dicho sus amistades y su familia lo que realmente estaba sucediendo en esa relación entonces uno a veces no sabe qué creer porque son tantas cosas que se mencionan y se dicen que uno comienza a unir los puntos y hay cosas a veces que no cuadran definitivamente hay cosas que superan a la lógica a la simple lógica que muchas personas todavía tienen que todavía le funciona el cerebro comienzan a pensar pero hay cosas como que superan esto superan la ficción pero en este caso también hablando de la parte de Amelia Alcántara dentro de las pocas declaraciones que ella ha dado más bien de las que ella ha pronunciado a través de las redes sociales y cada vez que tiene la oportunidad solamente de hablar ella decide o defender o en este caso agradeció dijo que en el caso de la suspensión por parte del CEO de la empresa de la Focke Media Group estamos hablando de Santiago Matías ella dijo que siempre estará en deuda con Santiago hablando como que si ella no va a retornar recuerden que era una suspensión indefinida porque él dijo que iba a ver cómo se procedía todo cómo marchaba este proceso de judicial contra la pareja de Amelia Alcántara porque ellos dijeron que no iban a apoyar absolutamente nada de estas acciones negativas en contra de Amelia sobre todo que esto le trajo muchos comentarios negativos porque tú sabes que ella tenía un personaje y decimos tenía porque no sabemos cómo ella va a volver a reintegrarlo debido a que cayó una muralla cayó un monumento dirían por ahí porque ella se daba de la muy mujer en el caso de que ella no aguantaba absolutamente nada que si ella tenía que denunciar lo hacía que no le aguantaba prácticamente vamos a decirlo en inglés porque así muchas veces ella lo ha expresado pero de manera más más llana la cuestión es que después de todo esto que pasó y al verla defenderlo a través de las redes sociales muchos dijeron se cayó mi ídolo entonces muchos dicen cómo es si en dado caso se toma la decisión de que ella se reintegre vendría con un nuevo personaje desbloquearía otro personaje porque con el que ella tenía ya no puede bueno en este caso hay que hablar de lo que dijo el CEO de Alofoque o sea Santiago Matías donde en este caso de violencia el señor dijo que no iba a compartir en este caso la actitud de defender a un agresor porque eso es lo que hemos visto en estos días ella no se ha pronunciado ella dijo que no fue violencia que no la verán como víctima entonces Santiago dijo que no iba a compartir esa actitud y en ese mismo mensaje informó entonces que ella estará suspendida de manera indefinitiva de Sin Filtro Radio Show que es el programa donde ella está laborando entonces la misma Amelia le respondió a través de Instagram con un tremendo mensaje bastante extenso y una de las palabras que más que se me quedaron en el momento cuando leí todo fue que no iba a salir nada de su boca nada negativo en contra de Santiago Matías que ella solamente tenía que agradecerle siempre se ha caracterizado por ser una persona agradecida así lo dijo por lo tanto siempre estaré en deuda con Santiago Matías por haberme dado la oportunidad de ver mi potencial entiendo que él tiene ciertas políticas en su empresa y que en esta en esta ocasión tiene el derecho de tomar la decisión que fue suspenderla de manera indefinida pero muchos ya están diciendo aunque estar suspendida estar cancelada son dos cosas totalmente diferentes pero muchos dicen que al parecer Amelia no va a volver para este programa por ahí ya comenzaron los comentarios ¿quién será que va a llamar Amelia para hacerle la respectiva entrevista como estamos acostumbrados a ver su competencia que un Bolívar va a leer el mismo Brad Fran probablemente o la misma Jessica entonces ya comenzaron a hacer esos comentarios por ahí de qué sucederá y como tú dices ella tenía una personalidad bastante específica que llamaba mucho la atención ahora dicen será el fin de Amelia Alcántara o que haga como dije desbloqueé otro personaje porque con él mismo ya no podría volver porque con qué cara por eso se pierde la veracidad cuando una persona dice tantas cosas alardea de tantas cosas y no solamente en el caso de Amelia hay muchas personas en los medios de comunicación que venden el real personaje en los medios solamente bueno en la vida cotidiana mucha gente vive de un personaje entonces a veces se cae todo esto y luego uno se pregunta hemos visto que hay muchos que se lo dan de los más serios de esta de este país y del mundo y hay que decirlo así en sentido general ¿qué tal? ¡Gracias!